Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo, no me hace falta más Sé que sin ti yo no puedo dormir Y vente pa' la cama y por la cama Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo, no me hace falta más Sé que sin ti yo no puedo dormir Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir Te sin ti Y regalame un beso, solo por eso Vale la pena, vale la pena estar junto a ti Contigo una mierda Loca, 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 cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que tu almohada Busca la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Eres tú, eres tú, la que me hace sentir Y hay que me cuidar, que hace falta vivir ¿Cómo es, cómo es, cómo es, que me tienes así? ¿Será que sin ti yo no puedo dormir? Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir No quiero verte, no quiero verte ir No quiero verte, no quiero verte ir Y regalame un beso, solo por eso Vale la pena, vale la pena estar Junto a ti Contigo una mierda Loca, 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 cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración contigo pierdo la razón Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber por qué te quiero con locura Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber por qué te quiero con locura Loca, loca, loca cuando de tu boca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo